El paso de la onda tropical 40 que afectó desde la tarde del jueves hasta la madrugada de este viernes dejó daños considerables en caminos, hogares y comercio local en la península de Osa, específicamente los sectores de Bahía Draque, Puerto Jiménez y el lugar conocido como Rancho Quemado. Así lo confirmó el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica, Alexander Solís, quien explicó que la afectación es principalmente en caminos. Hasta el momento se registran afectados los servicios de agua en el Cantón de Osa, donde 1.500 personas se encuentran sin servicio. El paso de la onda tropical número 40 nos dejó múltiples afectaciones, sobre todo en el Pacífico Sur, que es donde de hecho desde ayer en la tarde ya se reportaban deslizamientos, comunidades aisladas y el desbordamiento prácticamente de todos los ríos en el sector hacia Bahía Draque, hacia Rancho Quemado, también tenemos múltiples afectaciones. Entonces todo este sector de Puerto Jiménez también ha recibido bastante afectación, de hecho hay deslizamientos que están obstruyendo el paso ahorita a diferentes comunidades. Asimismo, los cantones de Osa, Golfito, han presentado inundaciones en sus comunidades. Aunado a esto, los cantones mencionados también presentan problemas en la red vial. Para enfrentar esta situación, se coordinó con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Municipalidad de Osa para los trabajos de habilitación de los caminos. Además, con el Instituto Costarricense de Electricidad, se desplazó dos brigadas para el restablecimiento de los servicios de electricidad y telecomunicaciones. Debido a estas condiciones, los comités municipales de emergencia habilitaron seis albergues temporales para la atención de 174 personas. En Osa se mantienen un total de 64 personas en dos albergues, tras la afectación en Palmar Norte y Palmar Sur.